Y hablando de lo que fue un proyecto tan grosso en todos estos años como lo fue Javascript, empiezan a aparecer en el medio los problemas de seguridad, ¿no? La cantidad de vulnerabilidades que van saliendo y que se van solucionando. Y para hablarnos un poco de la parte de seguridad, hoy tenemos un gran amigo de la casa, Martín Tartarelli, de Faraday, que nos va a estar hablando de aprendizajes en la vida del que trabaja en seguridad, de cosas que vamos viendo. Y que bueno, espero que les sirvan a todos. Así que con un aplauso recibimos a Martín Tartarelli. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy estoy acá para hablar un poco de algo no tan técnico. La charla no va a ser muy técnica, sino que voy a contar tres casos de lo que de alguna forma aprendí en ciberseguridad. Por eso le puse un poco de aprendizaje de ciberseguridad. Es porque con los años uno va entendiendo un montón de cosas y generalmente es con la experiencia, ¿no? Y voy a contar tres puntos puntuales y de eso se va a tratar. Así que vamos con eso. Tres puntos voy a tocar. La seguridad importa poco. Innovar en Infosec. Y niveles de madurez. Son solo esos tres. La seguridad importa poco, o si lo digo de otra manera, es la seguridad no le importa a nadie. Es porque es algo que cuando uno se dedica a trabajar en ciberseguridad, se empieza a dar cuenta de eso. Si uno de acá podría responder y decir, bueno, ¿a quién le importa la seguridad? Y todos dicen, no, a mí me importa. Pero después le preguntas, ¿cuántos hacen backup todas las semanas de esa información? Nadie. ¿Cuántos tienen segundo factor en todas sus cuentas? Y seguramente nadie. ¿Cuántos realmente leen los términos y condiciones, los permisos en cada aplicación que están en su celular? Y seguramente nadie, digamos. Entonces, la realidad es que importa poco la seguridad a veces. Si nos queremos tomar en serio, no tenemos esa exigencia tan fuerte desde el usuario en exigir seguridad en la tecnología. Y eso lo hace un poco difícil. Entonces, en muchos años siempre el trabajo de seguridad para mí fue evangelizar sobre la seguridad. Fue decir que por más que tengamos mucho dinero y tengamos mucha tecnología, si el usuario no entiende de que la seguridad es importante, todo eso se va a romper o todo eso se va a caer. Entonces, la cultura dentro de una empresa en seguridad es súper importante. Para nosotros, seguridad es cultura, de alguna forma. Algo que me pasa siempre es que con cualquier persona que hablo, incluso con mi papá, mi mamá, con mi familia, es actualizar los parches de seguridad. No, tardan un montón, no tengo tiempo, yo prendo y apago la máquina. Y esos son los problemas. Si no nos tomamos en serio de seguridad, difícilmente vamos a poner tecnología segura. Y si no entendemos que hay mucha gente trabajando con tecnología detrás para hacer un poco segura las organizaciones, difícil va a ser que el usuario sea ese. Por eso se le conoce como el eslabón más débil, porque es muy importante que estén ahí. En mi carrera pasé por varias empresas. Y siempre luché con esto, ¿no? Con demostrar que la privacidad era sobre ahí importante. Yo recuerdo mis primeras reuniones en la banca, por ahí en empresas que trabajé en la banca, donde por ahí me sentaban en una reunión y cuando hablaban de todo lo que van a hacer, de las VLANs, las VPNs o las aplicaciones, y por ahí surgía, vamos a necesitar permisos para poder acceder acá. Ah, ¿permisos? Martín, necesitamos permisos. Ok. Y siempre me contaban para eso. Para ellos la seguridad era permisos. Y yo luchaba todo el tiempo diciendo, pará, me interesa saber esa topología de red que vas a implementar o me interesa saber cómo vas a desarrollar eso que querés desarrollar ahora. Y siempre había una fricción en eso. Era como que, no, esto es mainframe, no hay problemas de seguridad acá. No, estos son procesos. No, las redes también, las telecomunicaciones son muy claras. Y fue toda una lucha constante de entender de que las redes se pueden hacer mejor, se pueden hacer más seguras, el desarrollo de una aplicación se puede hacer más segura. Pero siempre fue desde ese punto de vista, siempre fue de que, che, esto es importante, ¿no? Tenés, he estado en bancos donde para ahí tenían dos, tres DMZs, compartían servidores con Workstation y hoy tienen 50 VLANs por ahí. Pero ese tiempo fue toda una madurez donde entender de que no es lo mismo aislar un servidor de no aislarlo, no es lo mismo validar una aplicación o revisarla de no revisarla, no es lo mismo un lenguaje, una librería que otra. Y todo eso fue un poco hacer entender de que la seguridad es importante. Así que un poco de los casos que tuve fue esos. Es cómo hacemos para evangelizar a las empresas, o a la gente que está en la empresa, y cómo luchamos culturalmente para que entiendan de que la seguridad es más importante de lo que se cree. Porque hoy creemos, o por lo menos para mí, la seguridad importa poco todavía. Entonces, un poco pasa esto, ¿no? Empezamos, nos ven como alguien así, y después empezamos a meternos en este mundo, creen que estamos equivocados, que por ahí hacer tantas cosas no está bien, y cuando lo empiezan a ver de que hay una lógica de que no es lo mismo una DMZ con tráfico entrante, una DMZ con tráfico saliente, una DMZ expuesta o no expuesta, es donde empiezan a entender y a cambiar las cosas. O cuando nos metemos en el código, al principio es como que, ¿puedo ver tu código? Y es como que hay una resistencia ahí. Cuando empezamos a verlo, empezamos a sugerir mejoras, librería, frameworks, etc., se empieza a entender de que las cosas pueden ser más seguras. Lo mismo me pasó un tiempo cuando quería meterme en lenguajes mucho más profundos de procesos batch, porque todo tiene problemas de seguridad, o sea, todos tienen bugs. Era por ahí meterse más en Assembler, y era como que, no, acá no hay bugs, esto corre en un servidor particular y no pasa nada. Y uno después cuando se va metiendo, van contando procesos, problemas y también aprendizaje. Después hace que los desarrolladores también aprendan a hackear y hace que después la tecnología sea más segura. Y después también algo que suele pasar es que después nadie monitorea nada, entonces vamos nosotros y le decimos, che, también hay que monitorear las cosas, porque tenemos que entender qué es lo que pasa. Entonces vamos con otra área y empezamos a ver qué hacen con los logs, cómo los guardan, cómo los almacenan, cómo los controlan, cómo es la integridad de eso, y es otra fricción más, digamos. Entonces, un poco la seguridad en portapocos es esto, es cómo en una empresa trabajamos entre muchas áreas, creo que la gente que es responsable de gestionar la seguridad tiene un desafío muy grande, porque tiene que ser cross áreas e ir evangelizando a cada uno de ellos en por qué es importante la seguridad y explicarles por qué es importante hacer infraestructuras más seguras. La segunda, innovar en InfoSec. Yo creo personalmente que durante muchos años lo hicimos mal desde la seguridad. Hacíamos cosas de seguridad para usuarios que no éramos los que queríamos que sean, digamos. Hacíamos seguridad para ellos, de alguna forma. Implementamos tecnología o cosas muy buenas, pero los que los podían hacer eran ellos. Imagínense, en mi época más, donde era un poco más perseguido, era, mami, tenés que tener una VPN para usar el celular. ¿Cómo configuras una VPN? Y mirá, pone L2TP, configurar el peer-to-peer que tenés ahí, imposible. Hoy en un iPhone, configurar una VPN lleva siete pasos y tenés que saber la diferencia entre L2TP o PPTP. ¿Quién sabe la diferencia de eso? Ni siquiera le ponen nombre. Entonces, lo mismo para el segundo factor. Configurar el segundo factor en Gmail no es fácil para un usuario común. Es realmente difícil. Le miran un código, no saben si llega el teléfono al mail o ahora está sincronizado con tu teléfono, entonces te dice, agarra el iPad y desbloquealo y decir OK en el iPad. No es algo fácil. Siempre hicimos seguridad para este tipo de personas, que por ahí, para nosotros es sencillo, pero eso hace que después fracasen muchas impresiones de seguridad. Por ahí vamos a meter el segundo factor. Yo lo vi un poco en la banca. Cuando salía el segundo factor, era muy difícil explicarle a los jubilados cómo configurar un segundo factor o cómo usar PIL en un cajero. Era muy complejo. Y era porque por ahí lo estábamos haciendo mal desde acá. Tenemos que pensar en innovar de una forma mucho más distinta. Y yo acabo de contar un caso que para mí es innovar en seguridad. Bueno, me faltó este slide, pero eso es un poco lo que suele pasar donde queremos configurar una VPN. Esto no es nada fácil. ¿Quién sabe lo que es una división IP? Sacando a la gente técnica. Casi nadie. O un nombre de dominio hasta incluso es difícil. Hoy ya la gente pone Google, lo que quiere buscar, ni siquiera escribe el dominio. O lo que son algoritmos cifrados. Son realmente complejos. Entonces, innovar en InfoSec para mí es otra cosa. Un caso de innovación en InfoSec que para mí fue uno de los más grandes en los últimos años fue este. Acá hay una anécdota personal, pero estos son mis socios, Federico y Francisco, estábamos en Blahat, en algo que se llamaba Arsenal. Eso fue en Blahat 2010. Imagínense el tiempo. Y Blahat tenía algo que se llamaba Arsenal Station, donde uno mostraba sus herramientas de seguridad. Ahí estábamos mostrando Evigrate, que era una herramienta que habían desarrollado los chicos. Y yo tomé esa foto, pero lo gracioso es que al lado de nuestra estación, pegada, estaba Moxie en esa época. Moxie Malice Park es un reconocido investigador de seguridad que en ese momento estaba mostrando una herramienta de él que era para hacer cifrados en llamadas telefónicas mediante protocolos de VPN. Y era muy difícil de entenderlo. De hecho, nos reíamos porque éramos vecinos y vimos lo que estaba haciendo y ni nosotros entendíamos lo que estaba haciendo. pero él era fascinante cuando te lo contaba. Realmente le apasionaba. Y es gracioso porque cuando cuento este caso de innovación fue él quien lo hizo, digamos. Moxie muchos años después fundó Signal, que es una de las mensajerías más grandes que hay. El protocolo de seguridad de cifrado extremo a extremo fue hecho por él y WhatsApp compra ese protocolo cifrado. Por ende, WhatsApp tiene un cifrado extremo a extremo hoy completo, digamos. Entonces, lo bueno de innovación en esto es que mi mamá, mi abuela, mi hermano o cualquiera hoy maneja información cifrada de teléfono a teléfono sin hacer un clic. Esto para mí es innovar en seguridad. Es cuando logran meter tecnología compleja de alguna manera que es mucho más sencilla que la que veíamos antes en estas cosas. Hacer esto es muy difícil. La vida en donde los problemas sencillos tenían resoluciones sencillas, terminó hace mucho tiempo. Hoy la tecnología es compleja en general y es difícil hacerlo. Pocos lo hacen, pero cuando hablamos de innovar, para nosotros o para lo que yo entiendo del mundo de InfoSec, innovar en InfoSec es esto. Es hacer seguridad que impacte en miles de personas sin que ellos tengan que configurar nada, digamos. Así que fue un caso gracioso y aprendizaje que tuve en ese tiempo. A Moxie no lo vi más. Moxie creo que ya no es más CEO de Signal, pero debe estar haciendo cosas divertidas. El tercero y último es niveles de madurez. Algo que me pasa mucho cuando hablo con empresas y con equipos es que no asumen cuál es su nivel de madurez. Todos creen que son maduros. Y es un tema porque nosotros cuando, a lo que me digo hoy yo en día, que es un poco ayudar a las empresas a ser más seguras, es fundamental entender el nivel de madurez que tienen para ver cómo las podemos ayudar. No es lo mismo ayudar a una compañía que es inmadura en su nivel de madurez a una que es muy madura. No es los mismos recursos que necesitamos, no son los mismos skills, son distintas maneras. Y lo primero que uno tiene que hacer es que la empresa asuma ese nivel de madurez. Si no lo asume, difícilmente va a saber cómo es la mejor forma de arreglarlo. En general, hay tres niveles de madurez. Esos tienen distintos sabores, pero son esos tres. Voy a dar dos ejemplos de lo que es una visión de una empresa madura y una empresa más inmadura. En el año 2015, Chris Balasek y Charlie Miller, dos investigadores, encontraron un VAX en un auto de Jeep y podían acceder remotamente a ellos. Y básicamente lo que hacían era poder frenarlo, controlarlo de alguna manera y lo reportaron a Jeep para hacerlo. Jeep lo que hizo, Chrysler, lo que hizo fue tomó eso y dijo, bueno, tenemos un bug en el auto, tenemos que salir a actualizar todos los autos en la calle. Para eso sacaron un pendrive y empezaron a decirle, bueno, vamos a dar al usuario un pendrive para que lo enchufen su auto y lo actualice. ¿Creen que eso funcionó? No. Después lo que hicieron fue, llamemos a cada uno, cuando tenemos un call center, a que todos traigan al service su auto y se actualizamos. Entrenamos a todo el equipo e hicimos eso. A día de hoy hay autos sin actualizar todavía. El problema de ellos es que ellos creían que nunca iban a poder ser atacados. Eso es el primer síntoma de una empresa insegura, de inmadura, perdón. El mismo año, creo que eso fue en junio o por ahí del 2015, el mismo año, pero meses después, por noviembre o por ahí en octubre, los mismos investigadores, Charlie Miller y Chris Balasek, descubren un bug en Tesla, de forma de arreglo remotamente. La diferencia es que Tesla es una empresa tecnológica que hace autos. Entonces, cuando reportaron eso, creo que 15 minutos después lo asfixiaron, lo subieron al celular de la nube y se actualizaron automáticamente en todos los autos. 15 minutos después, ese bug no existía más. La diferencia entre una empresa y otra son niveles de madurez. Entonces, ellos desde el inicio, desde el diseño, empezaron a creer que podían atacar a un software que tenía en el auto. Entonces, ya desde el inicio sabían cómo responder. Las empresas más inmaduras son las que aún creen que pueden protegerse de todos los ataques que tienen los sistemas. Y eso es imposible hoy. Las empresas más maduras son las que saben que pueden tener un ataque, que pueden estar dentro de su red. Entonces, implementan soluciones para monitorear y detectarlos. Y las empresas aún más maduras son las que no solo protegen y monitorean, sino que están preparadas para responder. Ya saben qué hacer cuando los comprometan. Ya saben qué hacer cuando se filtre información. Y saben exactamente qué hacer en cada caso. Las empresas maduras son las que balancean la inversión entre estas cosas. Balancean la inversión en tecnología de seguridad para proteger, tecnología de seguridad para detectar y tecnología para responder. Las empresas inmaduras son las que por ahí compran mucha tecnología, gastan un montón de plata, pero no terminan resolviendo nada. Ellos creen que pueden protegerse de todos los problemas que hay. Y, bueno, dios casos. Casos acá también pasaron. Yo trabajé mucho en banca y pasaba en cajeros automáticos o en cualquier dispositivo que esté lejos, donde por ahí no estábamos preparados para eso y había que ir cajero por cajero a hacer algún arreglo. Hoy eso cambió. Pasa en drones también. Nosotros a veces hacemos investigaciones y descubrimos bugs. Y empezar a enterarte que depende de dónde encontrarse la falla, implementar una solución es costosa y tiene mucho drama. En IoT pasa demasiado, pero entender el modelo de madurez es un aprendizaje fundamental. No todas las empresas lo asumen. Así que esa es un poco la historia. Entonces, como conclusiones, la seguridad no se suena con dinero. No hay plata que pueda comprar la seguridad. Como les dije antes, la seguridad para nosotros es cultura, con lo cual mis consejos son que armes un lugar increíble para trabajar, donde la seguridad tenga problemas desafiantes, problemas complejos. Trabajes con personas excelentes y compartas esos aprendizajes. Es difícil trabajar en seguridad cuando no tenés un equipo muy bueno. Primero porque no va a querer tomar el desafío o el compromiso por adelantado que implica trabajar en seguridad, lo que les conté antes. Implica evangelizar de alguna forma. Y después que son problemas difíciles. Y si le das desafíos difíciles, seguramente lo van a poder resolver. Encuentra grandes ingenieros y enseña seguridad incremental. Para mí la seguridad es de ingenieros. Es un problema, la tecnología es un problema de ingeniería mundial y se necesita eso. Enseñar de seguridad incremental es una forma de aprender de que primero hagamos lo básico para después hacer lo que hay que hacer después. Y doy un ejemplo con esto. Muchas empresas quieren ir a vulnerability management, automation y un montón de modelos hoy que son modernos de seguridad, pero todavía no logran resolver el hardening en sus sistemas. Arranquen con lo básico y hagan seguridad incremental. Si todavía no resolviste la autenticación, los permisos, el role-based access control o cómo manejar la privacidad, la persistencia de datos, difícilmente puedas meterte en un esquema de automatización con continuous integration, deployment continuo, etc. Primero, hagan seguridad incremental. Las empresas pueden tener la mejor tecnología, el mejor modelo, las mejores herramientas, pero por ahí no hacen bien un simple hardening o no tienen un sistema de parches automático. Al final del camino, muchas de las mejores soluciones a los problemas de seguridad son a través del código y no del papel. Esto va mucho para corporaciones. Muchas veces en seguridad me pasó que creían que la seguridad se arreglaba haciendo un procedimiento, un formulario, una política o algo en papel. Y la realidad es que eso no pasa. Pasa o sirve temporalmente, o sirve para dar tiempo, o sirve para algo, pero el 90% de los problemas se resuelven con código. Por eso es importante construir un equipo de ingenieros y que funcione muy bien. En tecnología, el tiempo de soluciones sencillas a problemas sencillos terminó hace algunos años, eso lo dije. Hoy en día la tecnología es muy compleja y innovar requiere gran esfuerzo. El que quiera dedicarse a seguridad tiene que aprender que es complejo y cada vez hace más. Imagínense cuando yo arranqué a trabajar en seguridad, por ahí nos tocaba evitar 10, 15, 20 servidores. Hoy es eso a gran escala. Hoy es cómo hacemos para, y lo mismo para el que trabaja como responsable de seguridad, cómo hago para manejar o gestionar la seguridad, no de un data center, sino de una infraestructura dinámica que escala y se enciende y crece y se disminuye de forma volátil, digamos. Depende del horario o depende del día. Existen más equipos, menos. Mucha gente toca en el mismo momento. Entonces hacer que eso sea seguro y de forma escalable es difícil. Complejo es escalar. Escalar seguro es mucho más complejo. Y por último, asúmate un nivel de madurez. Me parece súper importante, creo que si hay alguien que tiene que ser responsable de seguridad, lo primero que tiene que hacer es eso. Saber el nivel de madurez que está su compañía, no él, sino la compañía, es lo que le va a permitir se tiene una buena cultura, saber en qué trabajar en concientización, saber en dónde invertir bien y en dónde no, y saber qué equipo tiene que armar. Todo eso va a depender del nivel de madurez que tienen. No todas las empresas lo asumen y es importante que lo asumamos. Gracias. 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 Gracias.